Música Es buena tenerla, porque esto es que tengo ya las que tengo en las portas, un montón de eso. Este es un cuadro que me hizo un actor, este es José Legras. Uy, es muy amigo mío de Pelegras. ¿Esto te lo conoces? Uy, es íntimo amigo mío. ¡No, José Legras! Ángel Rovizón García, amigo de José Legras. José Legras, amigo mío. Mira, esto es de los actores, esto es Sandokan. El famoso y célebre Sandokan, que tanto mi abuelo armó en España con aquella película. Después de hacer Sandokan se vino aquí. Después de Sandokan... Tenían que poner un corro para que no entrara ni Dios a que le firmara, porque era un... Le había comido en la televisión tanto a la gente el coco que todo el mundo quería un hijo suyo. Pues así, sí. Recordamos que la película Sandokan, la serie de televisión, fue un éxito. Tengo que decirlo, no ya a la planta que tenía que haber bebido, sino que a la novela de Salgar y a Estupenda. Y sobre todo la película que contó con una excelente, quizás la obra maestra, musical de los hermanos Guido y Mauricio de Angelis, que luego hicieron dúo musical llamado Oliver Onions. Hicieron muchas películas después, Orzo Buey, etc. Pero la banda sonora mejor que han tenido los hermanos de Angelis ha sido Sandokan. Probablemente una de las mejores bandas que han hecho ellos en toda su vida. No han vuelto a repetir su éxito. De hecho, se han oscurecido, no se sabe nada más de ellos debido precisamente a que no han tenido el éxito que tuvieron con Sandokan. Una foto magnífica del actor desaparecido en circunstancias trágicas, aquel que apareció muerto en un río, según me contó el genial actor y gran amigo mío, tan querido por mí, Alberto de Mendoza, con el cual hace escasos días he estado cenando, con unos casi 90 años que tiene, que da gloria verlo. Guapísimo, cultísimo, maravilloso y al que espero firmar dentro de poco. ¿Qué opinas tú de Alberto de Mendoza, que hiciste con él esta película? Sí, sí, pero... Un gran actor. Un gran actor. Un gran actor y una gran persona. Sí. El argentino. Es que estaba contigo. Los pocos argentinos que han venido buenos a España. Uy, no digas eso. Como actores. Nos van a tachar de ese. No, pocos. Como actores. Hombre, ha habido doctores argentinos muy buenos. Conozco también a algunos argentinos, pero han venido tantos que... El argentino hay un dicho que... Te venden por lo que quieren y luego se compran. Hablo de esos días. Oye, pues... Esa licencia humorística tú ya la tomaremos, ¿no? Pero me encanta que sea así. Porque aquí estamos... Esto aquí para nosotros. Como no lo escucha nadie... Bueno, sí, pero alguien lo escuchará que esto queda aquí reflejado. En cualquier caso, hay que decir delante de Paco Bernardo y ante, probablemente, millones de personas para el día de mañana que esto quede reflejado en esta serie. Tengo también que lanzar una... Lanzar... Bueno, lanzar... No sé quién para lanzar nada. Simplemente tenía que decir, como simple crítico que soy, humildemente, que actores argentinos han habido eminentes. Alfredo Alcón, Federico Lupi, Leonardo Saraglia, Luis Politi, Norma Leandro... Tantos actores tan buenos argentinos... Y hablemos ya de... Y que es historia para no dormir también. Bueno, pero Chico Ibañez Herrador no es actor. Es un magistral y genial director de cine... Que creo que es uruguayo, ¿no? Y vamos a sacar bien, de dos mil o tres mil, pues yo creo que... No, no, yo tengo que decir que el Chico Ibañez Herrador... Hasta los futbolistas vienen de la Argentina, el Menzi. Y Guardo de los Ríos, ¿qué? El gran autor musical... Ah, Guardo de los Ríos también. Compositor... Y mi amiga Samuel Pisano, genial, maravilloso y divino. Esas son de los de Gaster, la película que se va a quitar mi de Gaster. ¿Cuál era este, eh? ¿Cuál? No me acuerdo yo de los nombres... Espérate, que este no me acuerdo de mí. Me fijan muchas veces la verdad que tiene todos los piratas de la Isla Verde. ¿Los piratas de la Isla Verde? Están muy bien aquí. Fotos de... ¿Quién más este? ¿Quién es? Este es Paco el que murió. Este es Paco... Que era... Ayudante de dirección. ¿Paco, qué más? Es que no... No me acuerdo. Paco... Es que... Es que... Ha muerto mucha gente, por desgracia... Sí, se ha muerto también. Hace poco. Hace dos años. Vaya, por Dios. ¿Y esto? ¿Este chico quién es? Pues este es uno de los... De los chivales que venían de... Esto... Otro de rodajes más. ¿Eso de qué película es? Esto de un rodaje de una producción que hicieron ahí en el Cabo de Gata. Andaluza. Esta no es la iglesia famosa esta de... Esta es la iglesia famosa esta que hay, sí. Que se estaba cayendo... Sí, sí, sí. Totalmente en ruinas, que nadie hacía ni caso. Sí, pero lo están arreglando. Pues a ver si ya... Hacieron ahí un no sé qué exorcismo. ¿Un exorcismo? Sí. Sí. Es que estaba emburjado yo decía. No tengo ni idea. Si quiero... Hombre, alguna idea tendrás... ¿Alguna idea tendrás cuando me está contando... Apareció ahí unas cosas, unas muestras y unos rollos. ¿Qué apareció en la iglesia esa? Sí, dentro de la iglesia. ¿Qué es lo que apareció? Los rompieron las puertas, tengo que aparecer allí. No hay orejas. ¿Algún ritual de esos extraños con cruces invertidas? Sí, sí. Algunos toptos también podrían ser porque... No sé. Algunos gilipollas haciendo satanismo. Claro. Como si fuera un juego de error. Anda, que apañaos están... Ya podéis... Ya podéis poder meteros debajo de las piedras. Sí. Que quien hace un daño... El de arriba, el vecino, es implacable. Efectivamente. Madre mía, pero... Paco de mi alma. Nuestro jefe. ¿Pudiendo hacer el bien? ¿Para qué coño hacer el mal? Efectivamente. Y si existe el mal también tiene que existir el bien. No te quepa duda. Vamos, no te quepa duda. Vamos, esto es que es el colmo. Ah, mira qué foto. Una foto magnífica que enseña la cámara. En el rodaje de cómo gané la guerra, la única película que hizo John Lennon de los Beatles, el genial Lennon, con el otro genial Richard Lester... Sí, pero es que hizo también otra película, pero que no es Diego a cabo, de pistolero. Ah, eso fue... Y fue un fracaso. Fue un fracaso comercial, ni se llevó casi ni estrenado. Que querían meterlo también a Ringo Starr. A Ringo Starr. Sí, sí, sí. Que no me acuerdo cómo se llamaba. Sí, sí. No se puso ni en España. Esta es la primera película que hizo Lennon con Richard Lester, el gran director español. Sí. Y los tres Beatles. Y los tres Beatles. Los tres Beatles. Los tres Beatles. Una foto también que muy poca gente ha visto. De los únicos rodajes que quedan... Claro que no la ha visto nadie. De las únicas fotografías. No, absolutamente nadie. Otra foto emblemática. Aquí tenemos una foto del rodaje. El ataque de los kurdos. Con Lex Barker. El marido de Tita Cervera. La balonesa Thyssen. Admirable y especial mujer, por cierto. Tan aficionada a la astrología. Tan aficionada. Que hizo que el museo Thyssen se ejecutase y se hiciese bajo cálculos astrológicos. ¿Sabía esto ese detalle? No. Pues sí. Lo hizo con unos astrólogos. Lo voy a dar el nombre. No dirá de particular. Lo hizo con unos astrólogos y le va de maravilla con eso. Una mujer admirable. Una de las pocas fotos de rodaje de la película. Ahí contaba con Lex Barker y con Napoleón y todo. Que contaba con los astros para hacer guerra y para hacer todo. Aunque decían que tenían las lanzas de los ginos. Para que le dieran fuerza. Bueno. El centurión Longinos fue el que hace alusión él. Que además luego se hizo santo. San Longinos. Santo tenía poco. Porque fue el que le provocó la muerte a Jesús de Nazaret. El mariano en el costado. Bueno. Pues le dio un lanzazo en el costado y lo desangró. A lo mejor no ha movido con el eje. Mucha gente no sabe que era Longino. Pues no es un reloj. Es un centurión rumano que provocó la muerte a Cristo. Que luego se arrepintió. Y entonces la iglesia católica. Y él tenía la lancha ganaba la batalla. Efectivamente. Que así fue. Luego la iglesia lo hizo santo. San Longinos. Es curioso. Pero el San Longinos que dicen que cuando hablan de él es el que cura con las manos. Y fue el que le provocó la muerte a Jesús de Nazaret. Si no vas a matar de muebles cosas. Eso no tiene mes cosas. No. No. Gracias por ver el video.